hello hello sigo yo aquí saludando a todos ya son casi las 8 de la noche pero no estaba haciendo el en vivo pero porque mi pila se me está yendo pero ven amor tú me dijiste que tú fuisteis en michoacán estabas no enseñarle el vídeo ella fue en a un pueblo en michoacán y una señora está como se llama ella esta señora de nuevo san juan parangaricutiro del nuevo san juan parangaricutiro y ella me mandó cajeta ella se llama como bueno señora usted va a saber cómo se llama estoy tan agradecido ella me trajo su cajeta de usted aquí está su cajeta de ella que ella me trajo y estas cómo se llaman estas miren cuánto me trajo están 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 buenísimas muchas gracias muchas gracias y en la casa le voy a probar su cajeta por qué se ríen miren todos ellos riéndose por qué se ríen quieren la caja quieren probarle su cajeta a la señora también es que no invita padre no pruébenle su cajeta entonces qué no quiere probar su cajeta alguien que abrió su cajeta pues ábrele ábrele Teresa se llama la señora Teresa gracias por tu cajeta vamos a probar tu cajeta ahorita guau qué rico y con la cajeta es más rico guau todo el que tiene cajeta se toma cajeta bien que la envolviste desde michoacán abre la cajeta aquí le quiero leer lo que dice para el padre adán cotas de Teresa de san juan nuevo michoacán guau muchas gracias qué detalle tan hermoso déjenme probarle me manché está riquísimo la cajeta desde michoacán no no la cierres porque todos quieren probarle su cajeta no no más yo yo soy el único que puede meter está riquísimo su cajeta allá en ese pueblo si la señora vende la cajeta vayan todos en michoacán a comprarle su cajeta a Teresa en san juan nuevo michoacán Teresa muchas gracias creo que es la mejor cajeta que yo he probado de veras mire cuánta cajeta me estoy echando lo que nunca he hecho ya se va a dar en la cabeza qué detalle tan hermoso de la señora saludos gracias por veras mire